Para empezar a leer el decreto, como en todas las cosas que suceden aquí en este país, sobre todo en el Senado y en la Cámara, que cada que quitan una ley, le montan un mico, aquí le montan un mico por favor de nosotros, porque dice, polígono Z4CN112, sector arrabando, porque así está identificado el decreto 13.09, sector de consolidación. Y un abogado se pega de ahí, porque consolidar, de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua, no es de lo más, es afirmar, porque afirmarán, porque ya está ahí un juez. Ustedes de Naranjal se van a desatacar de Naranjal, pero el decreto es muy claro cuando dice, establecimiento de las condiciones iniciales, las obras de actuación urbanística no podrán por ningún motivo de mejorar las condiciones vigentes de los moradores de Naranjal, económicas, sociales, culturales. ¿Qué es lo económico? Toda aquella actividad que representará un ingreso social. La sociedad, la familia, es la que compone esa sociedad. La Constitución es muy clara cuando dice que es el eje central, el núcleo, la ciudad, un departamento, un país. Y es obligación del Estado protegerla. No hacer lo que están haciendo con los moradores de Naranjal, que pretenden con el Carabal. Vamos todos para afuera, porque los pobres, los más vulnerables, los menos favorecidos, que nos vamos en todas partes, ahora hay que crear gente de trato de su acceso a Naranjal. Cuando el decreto nos dice que se construirá de 94.191 euros que el presupuestado para construir en Naranjal de gran reserva. El 10% para la propiedad de interés social y acuerdo a la ley 3.88 del 97, el acuerdo con el 3.000 y la misma ficha normativa del decreto. Yo digo, lo digo a la doctora Ángel y a todos los que me toquen, dicen, no pueden cambiar la ley de la nación, lo que dice el decreto. Lo que está escrito, escrito está, y eso se tiene que cumplir. Ni aún la nación lo pueden hacer. Dice el decreto. Después de realizados, se van a pasar los actuales moradores de Naranjal, que están en la primera acción a las mujeres salvadas viviendas y a sus nuevos locales para trabajar. pues lo que la EIDO pretende hacer es dar a mal, ofertando apartamentos a los 137 millones de pesos, 400 millones de pesos, que no lo dice el decreto, el decreto dice, porque en el resto de efectos cuadrados se ofertarán a partir de 135 salarios mínimos mensuales legales de agentes, que va con manuantión millones de pesos. No acuerdan, 15 millones de pesos preparados para viviendas o 100 millones de pesos para los alcaldes. Ustedes se fueron a buscar el ahorrado arriba, porque si se cinguen y buscan lo que dice el decreto respecto a ustedes, después de dar la pelea a la EIDO, a la administración municipal, no tiene ningún problema en la casa, para todos, como uno puede, porque así ha sido siempre. La EIDO y la administración municipal son los principales violadores de los derechos humanos, no le importa la sociedad, la identidad, ser las personas. Cuando se habla de arraigo, a uno le importa eso, nosotros vivimos, nacimos en ese barrio, nacimos en ese barrio, ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros hijos, nuestros nietos están nacidos, y no queremos alinear. A falta de uno, el gobierno le ha hecho, porque no habíamos completado nada. ¿Cuándo se manda? Contra el decreto número 9, contra la EIDO, la Nación, y si nos toca contra la calle, también lo vamos a hacer. cuando grabe, no es como Narrowez, porque es como Narrowez, no es como Narrowez, no es como Narrowez, que siete u ocho grifle comentarios, ose, esos tractores líderes de las que, cada cuatro irán por sus lados, buscando, Por el egoímo, aguanten de preparación, de ganar, no sé qué, no fueron capazes de que dicen, no fueron capazes de que dicen, hacer un plato seguro y decirle a la edad, ¿cuántes están ustedes? Se lo pueden hacer. Buenos días a la Administración Municipal, buenos días a toda la comunidad de Naranjal y Arrabá, que está aquí presente, agradeciéndoles esta invitación y el acompañamiento. Yo, en el tiempo que llevo en Naranjal, yo de Isabel, doctora Margarita, hemos tratado de que la Administración respete las organizaciones del sector y el derecho a la libre asociación de la comunidad, pero el desconocimiento de la Administración nos afecta, también nos ha afectado el poco reconocimiento que hace los funcionarios de la EDU de los derechos de los trabajadores, habitantes y comerciantes del sector. La EDU viene vulnerando derechos fundamentales. El primero que viene vulnerando es el derecho al trabajo, es que si no tenemos trabajo no tenemos nada. Del trabajo se deriva la salud, la educación de nuestros hijos, la alimentación. En Naranjal se ha creado un proyecto que se necesita sin tener en cuenta el derecho al patrimonio de los dueños de las sociedades, el derecho a desarrollarse en Naranjal como debería ser. Naranjal no está desarrollado porque viene congelado hace muchos años. La comunidad no puede construir, no pudo ni siquiera vender a buen precio sus precios. Doctora, toda esa gente merece mejor trabajo que nosotros. Nosotros somos padres, madres, madres de familia. Nosotros vivimos de lo que hacemos en Naranjal, no sabemos robar, no sabemos hacer otras cosas. Y si no hay una solución de parte de la administración, ¿para dónde nos vamos a ir? Yo le he desplazado, yo soy líder sindical, desplazada de mi trabajo, vengo a buscar recursos a Naranjal a trabajar, no vengo a pescar en Río Revuelto, como en reiteradas ocasiones la administración lo ha comunicado, allá no se está buscando en Río Revuelto porque todos se conocen y a cada uno se le da el derecho que merece por su antigüedad y por su arraigo. Y hoy, doctora, lástima no esté el alcalde que debe estar acá, porque él es el que debe dar la cara a esta comunidad. Y nosotros hemos tratado de llegar a acuerdos con el municipio que nos escucha, pero las reuniones solamente son informativas de esta comunidad, únicamente engañada, porque es una comunidad engañada y negociada. Continúa, doctora. Buenos días a la mesa presente, a que nos da la oportunidad en este momento como comunidad y a toda la comunidad de Naranjal y Arrabal presente en este momento. Esta comunidad que ustedes ven en el presente requería la presencia del señor alcalde de Medellín y la audiencia fue solicitada al señor alcalde de Medellín. Como siempre esta comunidad es ignorada por el señor alcalde de Medellín, que cuando estuvo en época de campaña fue y espechó esta mano que representa a los regladores de Naranjal y Arrabal. Nos prometió y quedó en su promesa de campaña el parque industrial de residuos sólidos para la comunidad de asemar, para que asemar fuera el administrador y se ganó dentro de este decreto un ser componente legítimo para ser el administrador de ese primer parque industrial de residuos sólidos que debe ser construido en la Comuna 11. Luego estoy hablando de que hoy en día apoyó que ese proyecto quedará incluido en el plan de desarrollo. Él es la cabeza de esta administración y es la dueña del plan parcial y es quien direcciona el futuro de nosotros dentro de ese plan parcial. La edu es el operador urbano y debe ser plan parcial. Entonces en este momento a quien le pedimos que tiene que separar aquí y atender a esta comunidad ignorada durante todo este tiempo por el señor alcalde de Medellín, al señor alcalde de Medellín y hoy no está aquí presente. No quiero decir que ustedes no sean personas valiosas dentro del proceso, pero la comunidad quería ver aquí a la espalde de Medellín, a una alcalde que nos promesa en campaña a buscarnos acá, a una alcalde que volvemos a ver cuando les cumplió 10 años y dijo vamos a construir el plan parcial y se van a aplicar principios de organismo social. Donde yo no los leo, personalmente me creo que el resultado no los dejo triste, porque un proceso fundamentado en talleres imaginarios no tiene principio de organismo social, un proceso que no ha sido sino una incertidumbre para nosotros como seres humanos, porque todos ustedes parte de esta comunidad y nosotros los recetadores somos seres humanos que merecemos respeto y merecemos respuesta. Y hoy merecíamos al alcalde de Medellín dándonos respuesta aquí como lo hizo cuando fue a campaña. Muchas gracias. Continúo a ver con las paletas. Buenos días, yo vengo en presentación de nosotros, de Narajana, sino en particular también del Cantón, de la Pocahende, que ahí, abeja lo yo. Ocurre que con propaganda de hace 18 meses la UU llena la boca en vez de hacer una publicidad positiva. Por el programa de la publicación la se posiciona pero por el plan marcial en favor de la alcaldía y a los testos que Naraná está en el suelo que todos los compran una total de ganas, total mentira, después de todo el poder. Naraná no han comprado toda la autoridad, como dicen ellos, los reubicados de Naraná no están en la gloria. En varias veces en otras reuniones en el museo yo les invitaba a los consejerales de la Ocala que vayan al Caracol para que piden la calidad de vida que tenemos. No es lo que publican, ellos tienen los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión y todo el pueblo, les comen buenos a ellos, pero no dicen la calidad. Hay 310 unidades de trabajo que a veces, en la ciudad, en el barrio de Naraná, a veces 23, 24 reubicadas. Entonces que se ponen claridad, no tienen los servicios públicos, porque pusieron el grupo al perdedor con un servicio comunitario, pero la llave de la manera, el senador. Entonces para una comunidad no somos los reubicados, sino los visitantes de Naraná, pierden media hora para que haya un centro de trabajo, a que vaya a llevar el permiso. Entonces, queremos pedirle a la doctora Margarita especial, la iniciativa que tienen los reubicados, porque se dice a Boca Llega que estamos reubicados temporalmente. Y en cambio, se dice, vamos a reubicar en contenedores, por hace poco, una reubicación definitiva. Y eso tenemos que saberlo para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con el cambio de administración. Con la administración anterior, teníamos un proceso muy bonito, donde veníamos todos organizando, haciendo las cosas muy tan parciales. Cuando llegó esta administración, la propia Oma Margarita cambió con el proceso de plata. Ya no iniciaron el capacidad de la Oma Margarita, sino a gusto de ellos, como le convenía económicamente a la alcaldía que ha venido. Benefició la izquierda, de la alcaldía, de los que iniciaron. En contra de la izquierda, en toda la comunidad de Naraná, todos los pobres, estamos siendo prácticamente desplazados. En el segundo lugar, no se nos han cumplido tampoco con todo lo que sería que así fuera el temporal. A otros compañeros, ustedes la llegan, dejen. ¿Por qué? ¿Por qué están quitando un 20% a los últimos que han estado dando la confirmación todos? Porque eso prácticamente es integral. No es prácticamente una plática que le están quitando el consejo. Porque la confirmación de todo allá no es una cosa humana sea ocasional. Es un pequeño aporte de las pérdidas que nos causa con el detrás también. Eso es lo más importante. La reubicación definitiva, la que es lo más importante. Tampoco se ha cambiado un grupo con los señores del caracol de la parte de abajo, que tiene el problema con los rúbicos que ha fallido y que la administración después de la descontestada, de que eso fue cuanto a que funcional tiene que haber ayudadores. Preguntamos a la responsabilidad de la sentaduría. Se creció este día que ha sido deficiente que llegamos con bienes y prometan de que se refiere a los trabajadores de los soldados porque trabajan a medias, ¿no? O sea, reduciendo nuestros gastos, reduciendo prácticamente lo que los pocos que estamos consiguiendo, quitándonos la mayor parte de que en primer lugar hacia todas las que no se ganan, recompensaban a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Buenos días. Eh, compañeros, quiero presentar que esta audiencia no es por una buena voluntad del señor alcalde, ni menos de la doctora Margarita la aleación que tiene en este doctor Jorge Pérez este es producto de la agresión la agresión que hemos hecho con marchas movilizaciones, hicimos la toma para recoger las firmas hemos hecho audiencias, comisiones accidentales movilizaciones por todos lados ante los agropeños el acoso la pretensión del desplazamiento el aporreo el maltrato la intriga que viene siendo para sacarlos a la gente de la gana porque nadie se quiere en la gana esta agresión es producto de la fuerza y de la unidad de la mesa aquí no falta gente en la mesa todavía, pero en mesa ciudadana entonces que tiene que ir a la primera instancia que esto no es un recato un recinto para si no usas el derecho público de la salud de la gente segundo es que es que es muy grande a la opinión pública a la prensa lo que hiciera la prensa la prensa tecnicolombiana la caracol y todos los que tienen tres vienen y abandonados no lo van a dejar los llamas aquí no lo veo eso si no lo van a registrar ¿por qué? porque la EU está especializada en intrigar maltratar maltratar despojar la EU abarra a los prensos necesita dar a los comerciantes no le sirven los trabajadores no le sirven el mecánico no le sirven el propietario no le sirve nadie porque la el alcalde la reacción de la doctora marcadita y todos los ahogados de la URI desinteresa el negocio de las grandes y bolivianas que van a vender apartamentos a 300 400 y 500 millones en la vaca y eso es el negocio y no le sirven esas casitas por eso le pagan 100 chinches a menos de millones de pesos en metros cuadrados eso es negociado y por eso apurado lo vinieron a medio y lo que nos construimos hoy estoy hablando de la opinión pública en general y tercer compañeros este esfuerzo hay que seguirlo consolidando con las demás organizaciones de los demás sectores de la ciudad como los habitantes del disintermario los de madre rama los de la aurora los habitantes del deserrilla los habitantes de los de los planes parciales los de la comuna 8 en general porque entre todos la educa el hijo desde puerta es empresa de despojo de descargó por parte del rededor la educa no le interesa las razas no le interesa a la familia a las razas y a la familia no le interesa a los niños porque se dejan a los papás sin trabajo se quedan a esos niños sin comida no le interesa a los trabajadores no le interesa a los comerciantes en ese sentido compañeros la resistencia la resistencia es que la que va aquí se lo dejo porque los de los institutos es la dignidad para los bolos la resistencia es la vida y tienen un pobre muy grande que hay en este momento tiene un destaque atravesada que es la demanda de la acción popular que vistosamente lo que va a interesar de la acción el sentir que todos los habitantes de la acción que usted lo sabe doctor Adolfo lo sabe compañero doctor Francisco doctor Adolfo lo sabe con la patata que está recogiendo esta demanda que se repete la ley que se repete la norma que está haciendo esta demanda y doctor Marínez jueguele que trabajar lo rodea a usted que sí se posee legal jurídico porque los abogados y a mí la doctora Paula Alexandra Leal está desesperada junto con la doctora de la administración principal la jurídica la grande desesperada a ver cómo dice mentira va a tardar de decir que no pasa nada vea destrae esto vea esta es la respuesta que le dan la EU y el alcalde al juez como científicos tratando de decir que no pasa nada que todo está bien que hayan maturado que no pasa nada nadie que no están violando ningún derecho que haya maturado a nadie y que el doctor Marínez es un peligroso y que la comunidad es un peligroso y que la comunidad están desesperados ese equipo jurídico que gana millones a igual que a otro marcanista a igual que a otro joven ganan millones colocan plata en votos para hacerle engañar a la autoridad diciendo que esto es plural que están muy bien que están siguiendo la frontera es la demanda de los que vayan a decir es pública que los tiene los dos ese equipo jurídico doctor margarita doctor democracia a todos están desesperados porque aquí si hayan argumentos argumentos del sentido de la comunidad entonces rodeemos a doctor margarita rodeemos la mesa de unidad ciudadana y aquí tenemos la fuerza la fuerza dentro de la ciudad y venimos perdiendo el peor porque el decreto 300 para que no lo destruyan y resulta que toda la ciudad está uniendo para no dejarlo levantar a propiedad de este evento vamos ¡Viva propiedad de la ciudadana! ¡Viva propiedad de la ciudad! el día de la ciudad y el mayor Eduardo dakar Echeverri lo único que tengo que decir es que no estoy de acuerdo con Manolar Manolar es un estudio que está dando mucho que desear yo tengo avalúos de cámara de la lonja y avalúos de profesionales muy prestantes y estamos en doble de lo que avalúo a Manolar eso es lo único que tengo que decir es que eso es una manera de más de un sitio de todos, porque ustedes también tienen la presión comercial acá la presión comercial a todos, es el avalúo ¿cómo parece? es que el precio puede ser cocietal y lo vamos a poner a la mesa bueno, de todos los acuerdos, de todos los acuerdos y de todos los acuerdos, de todos los acuerdos se lleva avalúos de la reunión buenos días para todos, para todos estoy presente en nombre de la oficina del diputado Jorge Gómez y queremos desafortunadamente no entregar muy buenas noticias para la comunidad, pero también queremos traer esperanza por un lado vamos a recordar que en el desarrollo de esta medellín excluyente de esta medellín que quiere sacarnos a todos en ese desafío de la generalidad del rompimiento de la norma que ha hecho esta encarga durante los últimos tres años y medio en que la señora Margarita le dudó a un copalcado y muchos de los cocinadores le debían votar con cosas como el acuerdo de los que siguen Diosos como el P.O.P., como el regalo de México, la UNE y como el problema de la empresa ¿qué es lo que nos queda? ¿a qué está dispuesta la vacina del diputado Jorge Gómez? ¿a qué está dispuesto su equipo de trabajo? ¿a qué pensamos nosotros no con responsabilidad de la administración? ¿por qué lo hacemos? porque es un derecho, son constitucional y legal en lo que se dice es un estado social de derecho como Colombo nos queda la movilización, nos queda la calle, la movilización social, la resistencia porque con el último acuerdo del P.O.T. en Medellín lo que el alcalde de la Biblia y los concejales de la gente que lo votaron le dieron a las ciudades, si ustedes ven, corto, pobre o negro no cabe la ciudad de la Biblia, no cabe la ciudad de ese ejercicio y claro, se van a llevar a todo el mundo de un alcalde, pero a nosotros nos queda la asistencia social, nos queda la calle porque lo que queremos es la institución, no tenemos la historia de la señora Magdalena que no es solo con Natalia Ravada, la historia de esta señora es muy muy mal relata la historia de estas señoras mujeres, callas de la ciudad, desalojadas, la gente pobre como nosotros que se quede la asamblea, que se quede la asamblea, que se quede la asamblea que se quede la asamblea pero la asamblea, porque 6 y 4 años no le ha dado una alcalde porque no se extraña que nos quede se hizo una revolución administrativa cuando empezó su mandato para pagar puros caras en viciativas, en gerencias, para no tener piedra de la cara por eso no estamos, por eso hemos estado ni en un lado donde toda la comunidad de Medellín lo hagamos necesitada hoy nos queda la calle, la movilización social y el trabajo del doctor Benesteros en lo clínico hoy nos queda la lucha por nuestros derechos hoy nos queda la asamblea y hoy nos queda la asamblea y hoy nos queda la asamblea quiero explicar lo que ha sido mi disposición en relaciones constantes primero tenemos una carta política de 1991 donde se consagró un sueño que muchos creemos lograrás la calidad del estado social del derecho y lo que tiene que ver con temas como este en particular la idea es que las ciudades y los estados se puedan desarrollar pero hay un requisito fundamental no puede ser afectado en su derecho fundamental una sola persona. Y ese es el reto que tiene cualquier modelo de Estado bajo ese esquema. Es el reto que tiene el gobierno municipal lograr ese propósito. Yo siempre he dicho bienvenido al desarrollo, pero no me afecté negativamente a nadie. Y ese es el propósito y esa es la razón, entre otras, de esa acción popular que he presentado a nombre de buena parte de los habitantes de esta comunidad. Advirtiendo y señalando a alguien los resaltos, porque ya he escuchado voces que me cuentan cómo se discursiona la realidad. No he cobrado ni voy a cobrar un solo peso por esa acción. Para que no se dejen engañar de parte de representantes de la administración. ¿Qué es lo que buscamos con esa acción? Que realmente se cumplan esos propósitos. Uno de ellos, muy importante, que no es este precisamente desafortunadamente, es la garantía del derecho a la participación. Y quiero que diferenciemos dos conceptos. Una cosa es la participación y otra cosa es la socialización. La socialización, que es lo que normalmente hace el gobierno municipal, es citarlos a ustedes para lo que van a hacer enseguida. Para decirles cuáles son las decisiones ya tomadas por parte de la administración. La participación, que es el derecho constitucional, implicaría invitarlos a ustedes para plantearles los problemas y para que entre todos tomemos las decisiones, entre todos, decisiones impuestas, decisiones construidas a partir del diálogo y la conversación. En la acción popular se ha presentado una propuesta de pacto de cumplimiento que quiero explicárselas muy sintéticamente, porque es muy importante y tiene que ver con la participación. Y tiene que ver con algo que está en juego acá. Si realmente existe una voluntad política de esta administración para solucionar este problema. El pacto de cumplimiento invita, lo hicimos nosotros, la propuesta, a que hagamos una comisión conjunta para abordar los temas que ustedes han tocado. Una comisión para resolver problemas, para construir respuestas. Entre esos problemas les menciono algunos. Primero, una revisión de ese censo que tiene muchas falencias. No conocemos realmente el censo. No existe un escrito ni siquiera en la respuesta de un censo poblacional, lo cual es un momento grave, porque es que para iniciar cualquier proceso de este tipo, lo primero es saber cuánto cuesta. Y cuesta dependiendo del censo poblacional. De lo contrario, simplemente el valor calculado es el que va a afectar definitivamente a la población. Segundo tema, ya lo comentó alguien, revisión de los avalúos de los inmuebles. Federico lo decía con bastante claridad, se compra a huevo y se va a vender a precios de oro. Eso es muy lamentable. Realmente la población que está siendo afectada es la más vulnerable. A ustedes se les impone en otras partes del negocio. La otra propuesta que hay allí es revisar, revisar el decreto municipal que regula las compensaciones. Creemos que esas compensaciones son insuficientes y son absolutamente injustas. Es una comisión que no implica, doctora, no implica, doctores, aceptar que necesariamente tenemos las razones todos. Lo que implica es aceptar que queremos construir soluciones, de acuerdo con la Carta Política del 91. Estamos esperando la respuesta. El juez, para decirlo gráficamente, le entregó el balón a la administración. Les digo, reúnanse y discutan la propuesta y ojalá, la miren seriamente, lo dijo claramente el juez. Porque es una propuesta seria. Traigan una respuesta a la propuesta. Dos alternativas que hay con respecto a esa respuesta de la administración. Primera alternativa, no nos interesa conciliar absolutamente nada. Se reenvera lo que han dicho muchos de ustedes. No habría voluntad política para solucionar este problema. Segundo, aceptamos sentados y crear esa comisión. Porque crear esa comisión no implica ninguna renuncia de nada. Se implica simplemente que entre todos vamos a comenzar a construir respuestas a toda esta problemática. Y esa es la invitación que estamos haciendo. Y eso es lo que ratificamos, reiteramos en esta audiencia que no es el proyecto de participación desavortunadamente. Aunque no desconozco la importancia de la misma. Pero no es la participación. Con toda seguridad, son respuestas preestablecidas de la administración las que le van a decir a ustedes. Por eso la invitación es a que efectivamente, conjuntamente, presionemos a este gobierno y al que sigue, para que efectivamente acepten esos espacios de una verdadera participación, para que entre todos construyamos ese anhelado Estado Social de Derecho. Muchas gracias. Continúa la señora Rosalba Álvarez. Muy buenos días. Compañeros y compañeras de trabajo. En el día de hoy, doctora María Ariadna, dicen que Naranjal no está pasando nada. Que todos estamos felices y contentos. Y es una gran mentira. Porque se está vulnerando toda la comunidad. Los trabajadores. La gente que tiene su negocio. El señor Pedro. La semana pasada me llamaron a decirme que teníamos que existirte la contrademanda para poder conciliar. Esto lo llamo yo chantaje. Trata y sobroso. Con las personas, los viviristas. Personas que en este momento somos trabajadores independientes. Que nos matamos día a día, consiguiéndonos el pan para nuestros hijos. Que en este momento, supuestamente, dijeron que nosotros para usted, doctora María Ángel, éramos gamines, no. Acá no hay gamines. Acá hay trabajadores. Un grupo, sí. Pero gente valerosa. Gente de arena. Gente echada para adelante. Gente que no la robamos para nada. Gente que tiene un día y tenemos que luchar y luchar para mantenerlo. ¿Qué está pasando en este momento? Que dicen que la raja ya no existe. Nos estamos muriendo de alta. Si conseguimos patas, así no lo conseguimos para el merzo. Escúchate. Y nos ha tocado muy duro. Los vendedores de chance. Los mecánicos. Los electricistas. Los pintores. Los montados. Las personas de los montayatas. Si montan dos, nosotros ya está bien mucho. Esto es injusto. ¿Qué está haciendo el alcalde Aníbal Gaviria? Medellín es la más innovadora. Rico, muy bonito. A costa del dolor y el sufrimiento del vendedor. Y eso me duele. Porque somos una unidad. Una comunidad humilde. Sí, pero con ganas de que quiera de Marte. Y no me lo pusieran. Pero no a costa del dolor y el sufrimiento de todos los ojos. Muchas gracias. Terminamos con Humberto Gómez. Buenos días. Mi nombre es Humberto Correa. A ver. El señor alcalde de Medellín, a través del EDU, de una manera terrorífica, nos viene acosando hace más de cinco años, hasta el caso que nos quebramos todos los comerciantes de Naranjal y todos los residentes de Naranjal. ¿Qué pasa con los señores del EDU? A nosotros que tenemos dos o menos de tierra en Naranjal, nos viene comprando y es que nuestras tierras entre 800, 900 y un millón de pesos un metro cuadrado. Y ellos están vendiendo un metro construido para vivienda a más de cuatro millones de pesos. Están vendiendo para oficina a más de seis millones de pesos. Y locales comerciales sobrepasan los ocho millones por metro construido. En nuestra tierra van a ser edificios de más de 20 pisos. ¿Y qué pasa? Que la tierra de nosotros no vale. Y para el señor alcalde, de una manera terrorífica, a través del EDU, si vale la tierra. Para ellos sí es caro, pero para nosotros no. El señor alcalde de Medellín quedó de venir hoy acá porque le hicimos con más de 1.200 firmas un acción de cumplimiento y no mandó a nadie para acá. ¿Qué pasa? Ahora, nosotros no le estamos pidiendo al señor alcalde de Limón, le estamos pidiendo que nos haga cumplir el decreto 1309. Le estamos pidiendo reasentamiento en el barrio. Le estamos pidiendo no compensaciones, no etenizaciones para toda la gente de Naranjal. Porque no sé qué pasa con el señor alcalde. A nosotros nos tiene ignorados. Entonces, muy amable y muchas gracias. Un pan, 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 pan. Bueno, muy buen día. Primero que todo, pues, agradecerle la asistencia a esta audiencia solicitada por la comunidad del señor alcalde, por supuesto que, infortunadamente, no puede estar hoy aquí, en Bogotá, pero yo creo que estoy en su representación y hago parte del gobierno municipal, hago parte de su gobierno, él, a través de la empresa de desarrollo urbano y de la gerencia de la empresa de desarrollo urbano, que encabezo, tiene la vocería y los oídos a todas las necesidades de la comunidad. Yo quiero que eso sea claro, si bien es cierto la presencia que ustedes reclaman y es respetable, por supuesto que entiendo que ustedes quisieran que él esté aquí, eso no significa que él esté presente a través de sus representantes, como es la empresa de desarrollo urbano. Yo quisiera hacer la aclaración en dos puntos que para mí son muy importantes. Primero, yo creo que en una relación de un proceso como el de Narajal, no es un proceso fácil, ni es un proceso fácil para ustedes como comunidad, ni es un proceso fácil para nosotros como gobierno. Sé que eso genera tensiones de parte y parte, sé que no es un elemento que uno puede decir que se resuelve diciendo sí a todo o se resuelve diciendo no a todo. Yo creo que nosotros hemos abierto muchos espacios para hablar con la comunidad en distintos escenarios y con distintas personas y hemos sido también respetuosos de la individualidad de cada persona en este proceso. Yo quiero también señalar dos cosas importantes. Primero, nosotros como administración lo respetamos a ustedes, siempre, bajo el principio del respeto. Y hay dos cosas que se mencionaron ahora que yo sí quisiera mencionar. La primera es que se dice que yo lo trato como gamines jamás. Esa no ha sido una expresión que jamás ha salido de mi boca. Yo siempre he sido respetuosa con todas las personas y siempre he tratado y he procurado desde la herencia de la empresa de desarrollo urbano, buscar las mejores opciones para la comunidad en todo sentido. Yo entiendo también que hay veces la gente se desespera porque el tiempo pasa y las cosas no se dan, pero es que todas las cosas no son fáciles, las cosas son difíciles. Y son muchos los elementos que se tienen que dar y que se tienen que conjugar para que las cosas puedan salir adelante. El segundo punto que también quería mencionar es que una de las personas que habló dice que en la respuesta que nosotros hicimos al tema de la acción popular, nosotros irrespetamos al doctor Ballesteros jamás. Y yo pues quisiera que ustedes se lo preguntaran a él si hay algún irrespeto en la forma como nosotros respetamos y respetamos a las personas jamás. O sea, no es nuestro interés ni nuestro deseo y respetar absolutamente a nadie. Yo creo que estamos en posiciones en las que cada uno tiene sus argumentos y ojalá podamos llegar a unos acuerdos que beneficien a todos, que los beneficien a ustedes, que beneficien a la ciudad. Ese es el interés. El interés. Las cosas no son fáciles, no son fáciles, hay veces yo puedo estar de acuerdo con unas cosas, hay veces que puedo estar de acuerdo con otras, sí o no, pero eso no significa que nosotros no hayamos tenido la voluntad de estar trabajando con cada grupo en especial. Yo sé que Doris tiene una modificación, pero ella también es consciente que nosotros con ellos hemos trabajado, hemos buscado, independientemente no se han dado las circunstancias ni hemos podido encontrar los elementos para que ellos puedan, pero no los hemos sacado, están allá, no los hemos sacado. Pero seguimos buscando, seguimos buscando soluciones, ahí están. El tema de la vivienda, por supuesto, venimos trabajando, no los hemos sacado, ahí están, porque venimos buscando soluciones, ahí están, a nadie lo hemos sacado todavía. Y a las personas con las que hemos venido trabajando, y a las personas con las que hemos venido trabajando, hemos venido individualmente buscando soluciones. Por supuesto, uno decir, si todas las soluciones y que la gente dice que las quiere o no las quiere, eso es absolutamente imposible siempre uno poder estar de acuerdo. Y eso hace parte de una relación entre dos personas que están trabajando o que tienen, digamos, un punto común, que es un tema en especial. En el tema de los mecánicos y en el tema del vehículo pesado y del vehículo liviano, hemos venido trabajando. Decía Federico, o uno de las personas que se había dicho, tal vez, lo decía Héctor, que uno, nosotros decíamos que en Caracol había una solución transitoria, jamás hemos negado la solución transitoria, pero jamás hemos negado el trabajo por estar en la solución definitiva. Y ese es un tema sobre el cual venimos trabajando y venimos haciendo acciones y se vienen desarrollando procesos y procedimientos al interior del gobierno para cumplir lo que dice el decreto del plan pasado. Yo sé que existen diferencias, sé que también a veces existen informaciones en uno y en otro sentido, que posiblemente, pues, hay personas que malinterpretan las informaciones, pero yo sí quisiera decirles con toda honestidad y con toda franqueza que nosotros venimos trabajando con personas individualmente y con el cumplimiento de cada uno de los actos sobre los cuales tiene el plan parcial y la empresa de desarrollo urbano, como operador urbano de ese proceso, vienen adelantando con responsabilidad. En otro elemento que quisiera, yo sé que hay varias preguntas sobre las que ustedes hicieron para el desarrollo de esta audiencia. Yo las quiero leer y las voy a leer porque no quiero ser imprecisa en los distintos términos, porque, pues, en un diálogo, pues, uno lo podía hacer, pero yo quiero ser precisa porque fue una información que ustedes le hicieron al alcalde y porque él, infortunadamente, no puede estar hoy acá. Entonces, yo por eso les voy a hacer la lectura de cada una de las respuestas a las respuestas que ustedes plantearon al señor Alcalde. Y, a su vez, también quiero dar la respuesta y también por escrito y a manera de lectura de la respuesta a que se ha tenido con respecto a algunas personas que se ha dicho que han estado en el censo o que no han estado en el censo y que por parte de la empresa de desarrollo urbano nosotros no hemos dado respuesta. Y voy a empezar por ese tema en especial. Lo primero es Jairo de Jesús Rincón Orozco, que tiene cédula 7.006.43.61. Dice, no censada ni carnetizada en la UAU-2, actualmente en la UAU-5. La UAU-5 le ha dado respuesta mediante los radicados 78-48 del 5 de junio del 2013 y del 51-84 del 19 de diciembre del 2013, ambos respondidos oportunamente a través de radicados, también como el de el 63-49 del 18 de julio del 2013 y del 01-60 del 10 de enero del 2014. En ellos la UAU afirma que no consta que el señor Rincón Orozco se encuentra en los predios que dice ocupar por verificación de las direcciones calle 45A, número 6411. Allí aparecen Julián Heriberto Cardona en calidad de arrendatario y Carlos Alberto Ríos como subarrendatario, predio al que entró después de junio del 2013, buscando los beneficios del decreto 05-43 y para entorpecer la entrega que debía hacer el señor Cardona. En la calle 45A, número 6411, allí se identificó la unidad económica Servieléctricos Chuchos, unidad compensada y en la cual tampoco aparece registrado el señor Rincón Orozco. Actualmente se encuentra ocupando un espacio de la bodega de la UAU 5. Tiene una sentencia tutelar, número 082, del 13 de mayo del 2014, la cual no accede a la petición de alparo y falla, desestimar la pretensión de amparo invocada por el señor Jairo de Jesús, Jairo de Jesús, Rincón Orozco, por las razones enunciadas anteriormente, no aplica como beneficiaria del plan parcial. ¿Esto qué significa? Interpuso una acción de tutela y la platela falló en desestimar la pretensión. Segundo, Luis César Marín Amaya, cédulo 502-139, dirección 64, 45A-45, actualmente ferretería Ola, en la carrera 64, número 45-75. Censada y carnetizado en la UAU 2, actualmente en la UAU 4. El equipo social de Naranjal, mediante oficios con radicado 93-10, del 30 de octubre del 2013, y el mismo 20-25, se había informado y aclarado su situación de traslado de la UAU 2 a la UAU 4, e incluso que el señor Luis César Marín, como propietario de la unidad económica, ferretería Ola, que se ubica en la carrera 64, número 45-51, UAU 2, la cual fue avalada por el comité del vehículo liviano en el 2011, y como una vulnerabilidad baja, se encuentra en la resolución de cierre del censo. Igualmente, se explicó el proceso y las fechas en las que se había realizado el avalúo para el pago de compensaciones de unidades económicas que estaban en la UAU 2, el cual no se realizó porque ya había salido del área desde enero del 2013. Adicionalmente, se dio respuesta a otra comunicación mediante el radicado 20-25, dejando claro que en el mes de octubre del año 2013, se reportó por parte del usuario el retorno a la unidad económica ferretería OLA al sector de Naranjal, específicamente a la UAU 4, informando además que la situación pago deuda con la empresa arrendadora Apre ya había sido subsanada. El parágrafo 2 de la resolución de cierre del censo del 2000, dos expedida por el Departamento Administrativo de Planeación, establece textualmente será potestad y responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación ajustar el censo del componente de vivienda una vez revisado por el Comité de Vivienda y definidos los parámetros para la inclusión del mismo, al igual que la existencia de más personas llamadas a ser beneficiarias del plan parcial, así como la exclusión de las listas del caso de que un morador haya abandonado el sector o haya perdido la calidad de beneficiarios. beneficiarios. Esta misma resolución en su artículo tercero enuncia las causales de exclusión como beneficiarias del plan parcial, así, la calidad de beneficiario del plan parcial se pierde por abandono del polígono de intervención, aun cuando el beneficiario haya sido censado y carnetizado, asimismo por no encontrarse a paz y salvo por concepto de arrancamiento, servicios públicos, administración, impuesto predial, impuesto de industria y comercio o cualquier tipo de obligación frente a los propietarios, el municipio de Medellín o ciencias descentralizadas. En este orden de ideas en ningún momento se le ha perjudicado o desconocido sus derechos pues la misma comunicación expresa que es beneficiario de lo establecido en el decreto 1309 del 2009 al momento de intervenir su sitio actual en la OAU4 toda vez que no podía ser objeto de reconocimiento de las compensaciones del decreto 543 del 2013 por la OAU2 por las razones enunciadas anteriormente aplican pero no ahora como beneficiario del plan parcial. José María Omar Pavón Lara cédula 2 millones 571 338 de la carrera 64 número 45 a 41 censada y carnetizado UAU2 actualmente UAU4 tiene derecho al reconocimiento de las compensaciones conforme a lo consagrado por los decretos municipales 1309 del 2009 y su documento técnico de soporte de conformidad con el decreto 543 del 2013 los beneficiarios de compensaciones sean propietarios poseedores y tenedores a cualquier título por causa de la enajenación voluntaria del inmueble serán acreedores a las siguientes compensaciones siempre y cuando se encuentren en el polígono del proyecto al momento de la intervención los cuales tendrán derecho a compensación por traslado según el caso compensación por traslado especial según el caso compensación por impacto económico es pertinente aclarar que las estrategias de protección a moradores y las compensaciones no son acumulativas en caso en cada caso se entregará aquella que resulte más beneficiosa para el propietario o poseedor en el caso de la unidad económica hidráulicos SMR para dar aplicación a las compensaciones consagradas en el decreto municipal 543 del 2013 era necesario que la unidad económica se encontrara en el polígono de la UAU-2 al momento de la intervención motivo por el cual actualmente no sería posible desde el punto de vista legal reconocer las compensaciones de dicho decreto municipal por cuanto la UAU-4 donde se encuentra en la actualidad la unidad económica no es aún objeto de intervención por parte de la empresa de desarrollo urbano EDU razón por la cual para el reconocimiento de las respectivas compensaciones se requiere el inicio del proceso de intervención de esta unidad de actuación urbanística UAU-4 por las razones enunciadas aplica pero no ahora como beneficiario del plan parcial es decir cuando se esté con asiento todas las negociaciones en el tema de la UAU-4 la persona tendrá derecho a las compensaciones que es donde hoy se encuentra ubicada Manuel Alfredo Martínez Paternina cédula 78 697 400 dirección carrera 64 número 45 32 censal y carnetizado UAU-2 actualmente se encuentra en la UAU-3 la empresa de desarrollo urbano EDU había dado respuesta a tres PQRS o sea son peticiones de quejas y reclamos así se denomina al interior de la empresa de desarrollo urbano enviadas por el señor Manuel Alfredo donde se le explica su situación frente a sus derechos del plan parcial así en octubre del 2013 se respondió el radicado 2310 donde se le informaba lo siguiente la unidad económica taller Martínez a la fecha no puede participar de estos beneficios del plan parcial y está por fuera de la protección a moradores debido al no pago de los arriendos del local de la calle 45A 6483 por haber sido objeto del lanzamiento condiciones indispensables para poder acceder a los beneficios que se tienen previstos en proyecto de vehículo liviano así hasta tanto no se sustra en este asunto no podrá definir su situación en esta misma respuesta al radicado 2310 se agregaba asimismo mediante comunicación escrita de julio del 2012 la edu le había informado respecto a los canales pendientes y a la pérdida de los beneficios no obstante habersele suministrado información respecto a su situación para que subsanara el asunto para ser beneficiario de la protección a moradores sólo hasta el 3 de febrero del 2012 ha radicado número 1127 el usuario presentó la propuesta y autorización a la edu para que el pago de sus compensaciones para que con el pago de sus compensaciones se cancelaran los cánones de arrendamiento adeudado a acre inmobiliaria procedimiento que a la fecha está en trámite es importante resaltar que en ningún momento se le están desconociendo sus derechos por cuanto él es beneficiario de lo establecido en el decreto 1309 del 2009 por haber sido censado y carnetizado sólo que el proceso se dilató a causa de la deuda del arrendamiento por parte del usuario por las razones enunciadas anterior aplica las compensaciones y es en trámite el pago de sus compensaciones como beneficiario del plan parcial a ver perdón 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 yo yo perdón 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 yo creo que nosotros en una audiencia nosotros dimos a ustedes la posibilidad de que hablaran con respeto yo les pido a ustedes que si yo estoy en el uso de la palabra con el mismo respeto con el que nosotros nos escuchamos ustedes me permitan responder a las inquietudes incluso esta fue una inquietud que dijo el señor o no fue así Federico cuando hizo su intervención y por esa razón yo estoy dando respuesta ahora si ustedes consideran que esto no les interesa yo simplemente entonces estoy por terminado y no sigo leyendo perdón 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 es que es un caso que está tratando la doctora aquí está el reto aquí está el reto aquí está el reto aquí está el reto aquí está son de personas que están en la mediación de la parque número 2 no está aquí 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 son personas en la mediación que no se han presentado y le clama a decir si yo te amo me voy a dar dos porque no me has pagado si yo te amo me voy a dar dos y me voy a dar dos aquí está en los puntos que hay la verdad es que están aquí y que les dije yo ahora la verdad si yo no me voy a dar dos con las papas y ya no están en la universidad y ya no están y ya no están en la universidad yo lo que le escucho a ella es que algunos que le están buscando a los que le están diciendo que ya está entrando a otros le están diciendo como a ellos que no tienen elección a nada va a tener que ir escuchando a los que le hicieron y además que en el ayuno esas respuestas son muy importantes en el caso personal de esas personas y nos van a enseñar a los que estamos en las tres que no nos ponemos que nos están enseñando cuál es la manera que nos vamos a decir aún más yo sí les cuido el favor porque nosotros nos hemos discutido en las noches que nos hemos discutido en las noches y en la realidad como es la persona masalista ustedes que la gente se va a hacer un lugar porque ya ya va a terminar ya ya va a terminar ya llegó ahora sin servicio y ya no se va a hacer un lugar ¿qué tiene que ver los atentamientos con la alcaldía? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? o sea que la edud está ganando conmisión por contarlo también perdón 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 vuelvo y repito perdón yo creo que vuelvo y repito perdón perdón yo creo que si ustedes piden que lo escuchen yo también y del mismo derecho para poder estar trabajando en las mismas condiciones que dice el doctor Valle pero es que hay un estado de derecho eso hace parte también del estado de derecho escuchar a las personas así no puede estar de acuerdo con lo que está diciendo yo creo que eso hace parte del proceso que todos tenemos ojalá todos en nuestra vida personal toda la gente nos hiciera lo que quisiéramos y nos dijera creo que ese es un tema que como seres humanos tenemos que ser conscientes de que estamos frente a un hecho que es un hecho que hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos gustan pero en este caso especial yo sí quiero presentar que se hizo aquí una pregunta sobre eso yo quiero dar la respuesta de que sí se ha venido trabajando en el tema de los casos individual posiblemente a ustedes a la mayoría no les interese pero como dice Federico hay personas que están aquí que sí les interese entonces así como yo los escuché yo voy a terminar de leer que me parece que las personas están en todo derecho también de escuchar Manuel Alfredo Martínez Paternina cédula 78.697.400 censado y carnetizado UAU-2 actualmente en la UAU-3 la empresa de desarrollo Urbano Edu había dado respuesta a tres también PPRS como les mencioné ahora enviadas por el señor Manuel Alfredo donde se le explicaba su situación frente a sus derechos del plan parcial así en octubre en octubre del 2013 se respondió el radicado 2310 donde se informaba lo siguiente la unidad económica Taller Martínez a la fecha no pudo participar de estos beneficios del plan parcial y está por fuera de la protección a moradores debido al no pago de los arriendos del local por haber sido objeto de lanzamiento condiciones indispensables para poder acceder a los beneficios que se tienen previstos en proyecto del vehículo liviano así hasta tanto no se subsane este asunto no se podrá definir su situación en esta misma respuesta con radicado 2310 se agregaba así mismo mediante comunicación escrita de julio del 2012 la EDU le había informado respecto a los cánones pendientes y a la pérdida de los beneficios no obstante habersele suministrado la información respecto a su situación para subsanar el asunto de ser beneficiario de protección a moradores solo hasta el 3 de febrero con radicado 1127 el usuario presentó la propuesta y autorización a la empresa de desarrollo de desarrollo urbano para que el pago de sus compensaciones se cancelaran los cánones de arrendamiento adeudados a acrimodiliaria procedimiento que a la fecha está entrado es importante es importante resaltar que en ningún momento se le han desconocido sus derechos por cuanto él es beneficiario de lo establecido en el decreto 1309 del 2009 por haber sido censado y carnetizado solo que el proceso se dilató a causa de la arreo a causa de la deuda de arrendamiento por parte del usuario por las razones enunciadas anteriormente aplica y está en trámite el pago de sus compensaciones como beneficiario del plan parcial José Aurelio Parón cédula 5 millones 27 2 43 no censado ni carnetizado en la UAU 2 actualmente en la UAU 3 flotante y actuación de calle en la ficha social número 11 259 42 del Sistema de Medellín aparece censado el día primero de abril de 2009 vivía en el local de Julián Cartona UAU 2 lanzado y actualmente habita un furgón abandonado en la UAU 3 trabaja como ayudante flotante de mecánica el caso fue remitido a la Secretaría de Inclusión Social y Familia unidad de personas mayores a MAU y lo asumió el profesional gerontólogo Sergio García Gómez Sergio García perdón Sergio García Gómez el 21 de junio del 2014 después de realizarle visita y levantarle ficha social en la que el señor varón declaró 35 mil pesos diarios de ganancia por su trabajo lo que le impide acceder a el grado de vulnerabilidad necesario para el beneficio del dormitorio social sin embargo sin embargo el señor ya está hoy recibiendo el auxilio de adulto mayor Martín Alonso Guerra Marín no sensado ni carnetizado actualmente en la UAU-3 ayudante flotante de mecánica en los radios 1369 y 6104 se le informó lo siguiente el plan parcial de renovación urbana de Naranjal y Arrabar viene implementando una serie de estrategias desde su misma formulación en el año 2006 se realizó un censo a moradores para identificar a aquellos que serían beneficiarios de las cargas sociales y en el año 2009 se efectuó una revisión al censo con la participación y la fiscalización de los líderes de la comunidad y de los diferentes grupos meta en aras de garantizar la inclusión y transparencia en el proceso censal en dicho censo no se identifica al señor Martín Alonso Guerra Marín tampoco figura el número de identificación 71 millones 668 249 y en la dirección correspondiente a la carrera 63 de número 45 a 14 registrada como unidad social piso 2 no aparece relacionada ninguna unidad económica de reciclaje reciclaje o vehículo pesado o vehículo liviano es de anotar que la señora Astridelena Orozco esposa del señor Guerra Marín durante la comisión accidental del 10 de abril del 2015 en el barrio Naranjal Mar Llanjas afirma que tiene 40 años de permanencia en el sector mientras los documentos que han radicado en la DUM se refieren a 27 años adicionalmente en nuestras bases de datos encontramos información donde se registra que su esposa Astridelena Orozco quien aparece sin grupo familiar en la matriz de Vivian Estas había salido de Naranjal de la UAU5 en el año 2010 y retornó en julio del 2002 además el departamento administrativo de planeación del municipio de Medellín determinó que el censo se encuentra cerrado por lo que no es posible inclusión de ningún morador de Naranjal que no se encuentre en las bases de datos anteriormente mencionadas por lo tanto no es posible acreditarlo como beneficiario del plan parcial de Naranjal y Arrabal Javier Arturo Maniagua Botero cédula 70 millones 116 861 dirección 64 número 4522 no censada ni carnetizado actualmente en la UAU3 lo produce ayudante de mecánica en radiadores paga arriendo desde hace 20 años a su hermano Oscar Humberto dueño del local hasta la fecha no ha presentado contratos de arrendamiento de las fechas que alegan y otros soportes por lo tanto hasta el momento no es posible acreditarlo como beneficiario del plan parcial de Naranjal y Arrabal Ana Milena Márquez cédula 4363 no censada ni carnetizada actualmente de la UAU3 local 20 subarrendataria y propietaria de la tienda Mili ocupa el local con su negocio desde el principio del 2011 y ha presentado soportes de compra a proveedores oficiales en la misma dirección desde el mismo año igual que el contrato de arrendamiento en la base de datos aparece beneficiada por el decreto 546 su caso debe llevarse al comité de compensación María Elena Sánchez cédula 43 587 39 no censada ni carnetizada actualmente en la UAU3 local 33 arrendataria y propietaria de comercializadora de reciclaje inicialmente el local lo ocupó el señor Nelson Darío Barras quien se ausentó del sector dejando como propietaria a la señora Sánchez una vez asumido el local comercial se ajustó el censo en el 2009 quedando registrada no la propietaria sino su hija Laura Elizabeth Giraldo Sánchez y quien al momento era menor de edad posteriormente Laura Elizabeth debió ausentarse del sector a causa de su embarazo la señora María Elena y su esposo Lázaro Giraldo no quisieron asociarse con ASEMAR pero siempre han estado al frente de la unidad económica su parte debe definirse en el comité digamos que aquí estoy dando respuestas a la primera parte ahora ya procedo a la segunda parte que son todos los planteamientos que se realizara por la mesa de concertación ciudadana unidos todos por Naranjal mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2015 dirigido al señor alcalde y que por su delegación me permito dar respuesta criterios para la formulación del censo inclusión exclusión al respecto debemos remitirnos a lo consagrado por el documento técnico de soporte en su página 114 numeral 222 el cual consagra textualmente abro comillas en el año 2005 el departamento administrativo de planeación determinó la necesidad de conocer las características socioeconómicas pertenecientes a la población y al sector de Naranjal por lo cual suscribió el convenio interadministrativo 0496 del 2005 con la Universidad de Antioquia representada en el centro de estudios de opinión cuyo objeto fue la realización de un estudio socioeconómico del área considerada en el plan parcial de Naranjal y Arrabal basado en una investigación de carácter exploratorio que permitió definir las características socioeconómicas de las unidades de negocios formales e informales ubicadas en el sector objeto de estudio conocer sus características económicas y ambientales y elaborar el perfil social y demográfico de los propietarios y trabajadores de dichos negocios estudios este estudio busca reforzar y actualizar la base de datos existentes sobre las unidades de negocios formales e informales del sector con el fin de permitir estimaciones construir modelos dinámicos confiables que faciliten el diseño de una estrategia de gestión con la formulación y el desarrollo de programas y proyectos para el mejoramiento barrial de la zona en marzo del 2006 se realizó el diagnóstico de la población vivienda y unidades socioeconómicas del barrio naranjal y la información de diagnóstico que se describe a continuación son algunos de los resultados generales del censo de las unidades económicas y vivienda y arrabal de naranjal y arrabal que se controle que se contrate un operador social ese es el punto dos el plan parcial de renovación upana naranjal y arrabal fue adoptado por el decreto municipal 1284 del 2000 revisado y ajustado mediante el decreto 1309 del 2009 requiriendo de manera urgente e inmediata la intervención por parte de la administración municipal en arra de generar soluciones equitativas e incluyentes para los propietarios de los predios y para los actuales moradores que ocupan este territorio de manera inadecuada e informal lo cual ha llevado al deterioro del mismo mediante el contrato interadministrativo 2016 del 2009 el municipio de medellín designa a la empresa de desarrollo urbano edu como operador urbano encargado de la gerencia y la coordinación social e inmobiliaria para la ejecución del plan parcial de renovación urbana de naranjal el cual tiene por objeto entre comillas contrato marco a través del cual la empresa de desarrollo urbano actuará como operador urbano encargado de la gerencia y la coordinación social e inmobiliaria para la ejecución del plan parcial de renovación urbana de naranjal cierre comillas asimismo el municipio de medellín y la empresa de desarrollo urbano suscribieron el convenio específico 4874 del 2011 que tuvo por objeto la coordinación y administración como operador urbano de la segunda etapa del plan parcial de renovación urbana de naranjal y arrabal para gestión y ejecución de proyectos sociales y de dinamización urbanística especialmente en las unidades de actuación urbanística 2 y 3 el decreto municipal 1284 del 2000 determinó que existían elementos no considerados en el proyecto tales como el no desarrollo de una estrategia social que hiciera efectivo el principio de protección a moradores siendo necesario adelantar un proceso de identificación de los moradores del sector acción que fue contratada en el año 2005 mediante convenio interadministrativo 0496 del 2005 suscrito por el departamento administrativo de planeación del municipio de Medellín con el centro de estudios de opinión de la universidad de antioquia por otra parte el artículo 60 del decreto 1309 del 2009 estipula como principios de la estrategia de gestión social 1 protección a moradores dirigido a los habitantes que por razones de la intervención deban trasladar su lugar de residencia minimicen los impactos de su traslado en términos económicos sociales y culturales 2 inclusión todos los actores presentes habitantes arrendatarios propietarios vendedores informales entre otros que se vean impactados de manera negativa por la intervención deberán ser incluidos en la estrategia de gestión 3 restablecimiento de las condiciones iniciales la intervención y en ningún caso podrá desmejorar las condiciones presentes al momento que se inicie el proceso significa que las actividades económicas sociales culturales deben mantener o mejorar el nivel de ingresos y estabilidad y en ningún caso podrá ser desmejorado el decreto municipal 1309 del 2009 en su artículo 59 textualmente dispone fundamento de la gestión social la gestión social se fundamenta principalmente en la complejidad de la situación económica de la población del sector la cual se debe atender con base en la política de responsabilidad social y de protección a moradores definida en la ley novela del 89 y en el artículo segundo de la ley 388 del 97 y en el artículo octavo del plan de ordenamiento territorial con el fin de cumplir con este objetivo y para lograr el desarrollo de los proyectos se deberá adelantar un proceso de gestión social que acampagne la gestión urbana e inmobiliaria mediante la gestión social se promoverá el enlace entre los actores públicos privados y comunitarios facilitando espacios de concertación y negociación entre los mismos se acordarán las condiciones para la rehabilitación y el traslado de las unidades sociales y productivas que se requieran a causa de las intervenciones urbanas producidas dentro del proceso de renovación se revisará y coordinará la formulación e implementación de los programas y proyectos propuestos en el plan para mitigar los impactos derivados de la acción urbanística y se propenderán los ajustes que requieran de acuerdo con las condiciones que se vayan presentando de manera que aseguren el acompañamiento de las operaciones urbanas que se realicen se promoverá la participación interinstitucional para apoyar la implementación de los programas y proyectos definidos se definirá la implementación de una estrategia de comunicación y de divulgación del plan mediante el cual la comunidad conozca los diferentes procesos que se adelantan y les permitirán participar en el proceso de esta formación para que sirva de crecimiento la construcción de la nueva identidad finalmente se fortalecen las organizaciones que sirvan de interlocutores para los programas así las cosas el operador humano recoge las funciones asignadas al gestor social y al gestor inmobiliario por lo que le corresponde adelantar las funciones asignadas para canclar con cada uno de los requerimientos de la ley en cuanto a la población impactada la edu no ha escatimado esfuerzo a ninguno en mantener como prioritario el trabajo social que articulada entre las políticas municipales y de la empresa mitigue el impacto del proyecto sobre los moradores y garantice el estricto cumplimiento de las normas sobre los reacentamientos y compensaciones la comunidad de Naranjal y Arrabal con sus organizaciones propias tienen su memoria y archivos la dinámica permanente interacción de espacios y acciones dialogantes y operativas sobre el tema en observancia de sus deberes como gestor social la empresa de desarrollo urbano lleva un registro diario de las actividades y trabajo social que se realiza en el sector de Naranjal por lo que lo solicitado por los peticionarios carece de fundamento de acuerdo a lo consagrado en el contrato interadministrativo número 20-16 del 2009 suscrito entre el municipio de Medellín y la empresa de desarrollo urbano EDU toda vez que la gestión social adelantada por esta entidad ha contemplado toda una serie de estrategias de orden participativo las cuales se han implementado acorde al contexto del sector ello para permitir la viabilidad del mismo cuenta de esto son las diferentes reuniones con las comunidades de Naranjal y Arrabal la conformación de los grupos metas vivienda reciclaje vehículo liviano y pesado la convocatoria de la comunidad para que fuera partícipe en la formulación del plan como conste en el documento técnico soporte la participación de los grupos metas en diferentes talleres para la construcción de diseños de soluciones que describe el decreto y su documento técnico de soporte así como la atención personalizada a cada uno de los moradores del sector y de la comunidad en general tres que se incluye en el censo a los viviendistas comerciantes trabajadores independientes que no aparecen en él para su estudio se revisó nuevamente en forma cronológica el trámite adelantado sin encontrar hechos nuevos que justifiquen fáctica y jurídicamente la aceptación de la propuesta tampoco los peticionarios explican por qué razón es necesario quitarle a la administración la competencia para conocer y decidir sobre los derechos particulares de quienes pretenden ser incluidos en el censo el proceso de identificación de los moradores del sector fue realizado en el año 2005 mediante convenio interadministrativo 0496 del 2005 suscrito por el departamento administrativo de planeación del municipio de Medellín el centro de estudios de opinión de la universidad de Antioquia como lo señala el documento técnico de soporte del plan parcial luego en los años 2008 y 2009 se efectuó una verificación y actualización del censo respectivamente para ajustarlo a las dinámicas sociales y económicas poblacionales acción realizada por el departamento administrativo en planeación contando con el acompañamiento de la corporación comunitaria por Naranjal a través del actual se adelantó el proceso de acercamiento con la comunidad para crear la mesa de trabajo de Naranjal lo anterior con el propósito de que quedaran incluidas todas las personas que se encontraban ubicadas en el polígono de intervención del proyecto como se indica en el documento técnico de soporte del plan parcial social esto demuestra que se trabajó con la participación de la comunidad afectada a través de sus representantes en el proceso después en el año 2011 se adelantó un proceso de convalidación del censo por el departamento de planeación municipal con la edu en un trabajo adelantado con los grupos metas del barrio Naranjal del vehículo liviano vehículo pesado y reciclaje lo que demuestra que se respetó el derecho de participación en la comunidad en este ejercicio de verificación y convalidación del censo de identificación de moradores fueron incluidas unidades económicas y personas que no estaban en el censo iniciado porque demostraron su permanencia en el sector antes de marzo del 2006 que corresponde a la fecha de corte para establecer cuáles fueron los moradores del sector beneficiario de la estrategia social del proyecto reunidos todos los elementos de beneficio acreditados por los moradores en el año 2013 mediante resolución 786 publicada en la Gaceta 4182 el Departamento Administrativo de Planeación adoptó el censo de los beneficiarios de la estrategia social de protección a moradores del plan parcial de renovación urbana en Aranjal y Arrabal de la ciudad de Medellín debe anotarse que en el artículo tercero se le otorgó potestad a la EUR para que incluyera aquellas personas que posteriormente acreditaran su derecho a pertenecer al censo y que por no realizarlo oportunamente no fueron incluidas en dicho acto administrativo demostrando que la voluntad de la administración es reconocer las estrategias sociales a quienes tienen y acrediten aún el derecho a ellos por haberse encontrado como moradores a marzo del 2006 fecha de corte para ser incluidos en el censo es de anotar que en este acto administrativo se adoptó el censo para los grupos metas de reciclaje y vehículo tanto liviano como pesado y no para la vivienda lo anterior significa que el acto dejó abierta la posibilidad de incluir en el censo y reconocer la calidad de moradores y por ende de beneficiarios de las estrategias sociales del proyecto para amparcia al naranja y a rabal a quienes con posteridad de expedición acrediten el derecho a estar por lo anterior se considera que la solicitud referida a la revisión del censo para decidir sobre derechos de carácter particular y concreto no es la vida indicada toda vez que conforme al debido proceso se dispone de autoridades competentes y vías administrativas propias para controvertir estos derechos que no es posible obviar sobreprestos del ejercicio de una acción popular de igual manera es menester aclarar que se reubicaron el 100% de los talleres en el caracol que estaban ubicados anteriormente en la UAU2 que es la que en la actualidad se está construyendo y que tuvieron interés en trasladarse para este nuevo sitio de trabajo en la actualidad estamos en el proceso de traslado de los talleres de la UAU3 el resto de talleres de la UAU2 que tomaron la decisión de no trasladarse al caracol y de ejercer sus actividades comerciales y económicas en otro lugar se les pagó las compensaciones económicas a las que tenían derecho por ley soluciones de ubicación planteadas hoy talleres vehículos livianos se reubicaron en el caracol los talleres de la UAU2 que es la unidad de actuación urbanística en la que actualmente venimos trabajando y que manifestaron su interés de trasladarse para este nuevo sitio de trabajo para aquellos que tomaran la decisión de no trasladarse al caracol y ejercer sus actividades comerciales y económicas en otro lugar se les pagó las compensaciones a las que tenían derecho por ley además de haberse les brindado un acompañamiento integral en la búsqueda de su nueva ubicación en la actualidad estamos en el proceso de negociaciones y traslados de los talleres y unidades económicas de la UAU3 para el vehículo liviano inicialmente en el documento técnico soporte estos iban a quedar en el subsuelo pero luego de diferentes estudios y análisis se determinó que podría causar problemas ambientales y de aseguramiento por parte de las compañías de César dada su mezcla con otros usos de vivienda en comercio y servicios con respecto al vehículo pensado el plan parcial estableció obligación para la reubicación en este sector sin embargo el proyecto tomó acciones a favor de la unidad económica el parqueadero Arrabal dado el número de moradores y flotantes allí establecidos reubicación de las viviendas para efectos de la reubicación de las viviendas existentes en Naranjal y Arrabal el departamento de planeación mediante documento contradicado número 7420 del 10 de junio de 2014 otorgó el visto bueno para obligar la construcción de la vivienda intersecial y prioritario en la actuación urbanística 6 sector Arrabal la cual está dentro del área de planificación e intervención del plan parcial y como establece en el decreto 1309 del 2009 reubicación resiclaje en el momento la edad sigue analizando las diferentes opciones del lote para el desarrollo de estos residuos sólidos el cual debe desarrollarse en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente que se pague punto 5 que se pague precios comerciales y justos a los propietarios de la tierra y se permita un segundo avalúo por el IGA es importante precisar que no se acordó remitir a la empresa evaluadora ni al Instituto Geográfico la solicitud de revisión e impugnación por las siguientes raciones jurídicas el régimen de expropiación para efectos de reforma urbana se contempla en la ley novena del 89 y en el 388 del 97 que regla los procedimientos de expropiación administrativa señala el inciso primero del artículo segundo del artículo el inciso primero del artículo 61 de la ley 388 del 97 el Instituto Geográfico Agustín Codácea es la entidad encargada de estipular el valor de los inmuebles como también están autorizadas personas naturales debidamente registradas en las lojas de propiedad de cada ciudad consideradas como evaluadores profesionales mediante el decreto 1420 del 98 se reglamentan las normas procedimientos parámetros y criterios para elaboración revisión e impugnación de los cuales se determinará el valor comercial de los inmuebles para la adquisición del inmueble a través del proceso de expropiación por pie administrativa el artículo 4 señala la valoración comercial de los inmuebles podrá ser solicitada por las entidades que faculten la ley novena del 89 y la del 97 por las demás que las modifiquen y los decretos que las desarrollan para realizar los eventos descritos en el artículo primero de este decreto el capítulo tercero del referido decreto señala claramente el procedimiento para la elaboración y controversia de los avalúos la entidad solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al avalúo dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la entidad que realizó el avalúo se lo ponga en conocimiento la impugnación puede proponerse directamente o el subsidio de la revisión igualmente igualmente la resolución 620 de 1998 del instituto geográfico Agustín Codazzi dice mediante la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la ley del 88 del 97 regula lo relacionado con la práctica revisión e impugnación de los avalúos de las normas referidas se concluye que todo el trámite de práctica revisión e impugnación del avalúo lo debe adelantar la entidad pública que pretende la venta del bien del particular y no el ciudadano y para solicitar la revisión e impugnación del avalúo las entidades públicas cuentan con unos términos precisos los cuales en el procedimiento adelantado al predio de su propiedad ya se cumplieron lo cual no posibilita la solicitud de revisión e impugnación de los avalúos por cuanto a los actos administrativos de las ofertas de congo de cada uno de los lotes que conforman la UAU-3 están en fin el valor de los inmuebles avaluados en los anteriores terrenos también gozan de la presunción de legalidad que tiene el acto administrativo de oferta de compra tal como lo señala el Consejo de Estado cuando dice que no es tanto lo anterior al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y certeza que se predica de las decisiones de la administración lo cual admite desde luego prueba en contrario en tales circunstancias el actor tiene la carga de demostrar por el proceso que el avalúo es equivocado demostrando precisamente su incorrección de igual manera el término de 30 días hábiles siguientes a las notificaciones de la resolución por medio de las cuales se formularon las ofertas de compra otorgadas por la ley 388 97 para lograr la eliminación voluntaria de los inmuebles llave en cierre es necesario dejar claridad hasta es necesario dejar claridad que en ningún momento se ha atentado contra los derechos fundamentales que tienen los propietarios de los inmuebles ubicados en el barrio Naranjal los actos administrativos que se han expedido en desarrollo del proceso de adquisición predial se han dictado conforme a la ley y el valor ofrecido por los inmuebles se ha hecho conforme a los avalúos comerciales efectuados por una empresa avalúadora avalúos y tasaciones de Colombia S.A. empresa avalada por la lonja de propiedad raíz quien ejerce su labor de manera imparcial independiente y ajena a nuestra entidad sobre la cual la edu no tiene ningún tipo de ingerencia desarrollo predio a predio o a U3 arrabal integración inmobiliaria el artículo 3 del decreto municipal 1309 del 2009 por el cual se revisa y ajusta el plan parcial de renovación urbana de Naranjal en los polígonos Z4R7 sector Naranjal Z4CN112 sector arrabal consagra como principios del plan parcial promover promover a través de los proyectos y programas que lo componen una positiva transformación funcional urbanística ambiental social y económica para el sector de Naranjal direccionar con criterio social todas las acciones y proyectos que se deriven de la aplicación del plan parcial de manera que se logre una transformación que beneficie al conjunto de las comunidades que habitan y laboran en el sector facilitar el concurso de actores públicos y privados y comunitarios en el desarrollo de las actuaciones urbanísticas planas programas proyectos que componen el plan parcial con base en la generación de esquemas de gestión asociativa aplicar como criterio principal de todas las acciones que se comprometan el actual plan parcial un adecuado y equitativo reparto de cargas y beneficios utilizando las opciones de aprovechamiento definidas en el acuerdo 23 del 2000 establecer los procedimientos y normas complementarias para el desarrollo del plan parcial de sus diferentes unidades de actuación urbanística o de gestión identificar los mecanismos de participación social según la viabilidad de este plan y la sostenibilidad del mismo incluyendo los principios de protección aplicar los mecanismos de gestión urbana consagrados en la ley 388 así mismo en su artículo 4 define como objetivos generar un modelo de intervención promover una utilización más racional del suelo urbano utilizar de manera más eficiente las importantes infraestructuras de carácter vial transporte servicios públicos sociales existentes en la zona para la realización de las actividades productivas implementar una estrategia de gestión social que garantice la protección de los moradores del ámbito de actuación a partir del reconocimiento de la situación presente y de la valoración de los impactos sociales que pueda generar la transformación urbana en la calidad de vida de la población minimizando los impactos que pueda generar la ejecución de los proyectos y restableciendo las condiciones de vida de la población el municipio de Medellín y la empresa de desarrollo urbano siendo coherente con estos principios y objetivos y dado que Arrabal es un sector de consolidación tipo 1 es decir una zona donde la infraestructura los espacios públicos y los equipamientos son insuficientes e inadecuados para la población que hoy día tiene y la que se espera tener con el fin de suplir estas deficiencias se tomó la decisión de desarrollar este sector por el mecanismo de integración inmobiliaria por los beneficios que el mismo genera como intervención de conjunto que le otorga a los predios de Arrabal un máximo aprovechamiento de tal manera que los predios más pequeños que no tienen la posibilidad de recibir los aprovechamientos los puedan recibir la asociatividad que permite la utilización de los aprovechamientos máximos permitidos por el plan parcial con la intervención organizada se pretende evitar que en adelante haya ocupación informal y desordenada en el territorio los propietarios que se asociaron al proyecto se convierten en propietarios nuevamente y reciben área resultante propicia la conformación de nuevas unidades predial de mayor eficacia y racionalidad económica acorde con la estructura del modelo de ocupación del suelo propuesta desde un plan parcial desde el mismo POT tiene por objeto recompensar el tamaño de los predios la estructura predial redefinir la mayor y la correspondiente articulación con el resto de la ciudad los propietarios pueden obtener el mayor y mejor aprovechamiento la ciudad mejora la dotación y distribución de su espacio público y de sus equipamientos consiguiendo con ello cumplir la función social de la propiedad genera un modelo de intervención integral a través de un plan parcial de renovación urbana promoviendo una nueva forma de hacer ciudad bajo las premisas del equitativo reparto de cargas y beneficios la gestión asociada entre el sector público y el privado potenciando entre sí sus evidentes ventajas garantiza la protección moradores se logra una transformación que beneficia al conjunto de las comunidades que habitan o laboran en el sector se aplicaría el máximo aprovechamiento del suelo el número de pisos de edificabilidad se rige por el límite de altura que dé la aeronáutica civil se genera espacio público efectivo se pagan las cargas de áreas de cesión en el sitio las cargas sociales redes equipamientos fortalecimiento empresarial entre otros se pagan al momento de desarrollar cada UAU el proyecto paga compensaciones de acuerdo al decreto municipal 543 del 2013 de igual manera se optó por la integración inmobiliaria en cuanto que la zona requiere renovación urbanística integral tales como parques infraestructura vial servicios públicos espacios verdes plazoletas y equipamiento así como la reposición de andenes y vías existentes en este caso la EDU asumió el compromiso de realizar dos opciones para los usos permitidos tanto en los predios que no tienen edificaciones como mediante la demolición modificación o reestructuración de los existentes compromiso que predio a predio los propietarios no pueden asumir por integrarse la carga física pública en lo privado integración inmobiliaria el sistema de reajuste de tierras asume el carácter de integración inmobiliaria cuando la entidad gestora se compromete a realizar construcciones para los usos urbanos permitidos tanto en los predios que no tienen edificaciones como mediante la demolición modificación o reestructuración de las existentes este sistema puede según las características del proyecto incluir la deslación de la infraestructura urbana urbana básica una lástima que se haya ido el señor porque esta es una respuesta a su petición a lo que tenía que ver con Arrabá se establezca una mesa de diálogo permanente como guía de la administración y que lo que ahí se acuerde se cumpla según el contenido de las funciones de los que se puede asignar a la comisión desde el punto de vista jurídico cuesta es improceder en derecho público las competencias son regladas y los temas cuya decisión se pretende trasladar a la comisión están asignados a las autoridades municipales de planificación y empresa de desarrollo urbano y no existe norma alguna que atribuye o autorice estas funciones en terceros particulares que además se encontrarían en conflicto de intereses para decidir que puedan beneficiar como consecuencia no es posible delegar funcionarios administrativos en una comisión integrada por representantes y accionantes y accionados sin desconocer que las competencias de las diferentes entidades públicas gozan de reserva legal en este orden de ideas es focar al Estado de las competencias atribuidas por expresa disposición legal permite inferir razonablemente la vulneración de los conceptos constitucionales lo que desconocería los fines del Estado el derecho al debido proceso situar responsabilidad y la prohibición para las autoridades de ejercer funciones distintas a las distribuidas expresamente en la Carta Política y la Ley Artículo 6 y 121 de la Constitución Política constituyendo un vaciamiento de la competencia máxima cuando se busca que las mismas sean ejercidas por órganos que realizan control sobre las actuaciones de la administración 8 en el caso en el caso que en el Caracol perdón en el Caracol se permita la entrada desde la autopista para que los clientes potenciales puedan ingresar ágil y fácilmente al mismo y se dé explicación de por qué compromiso con los que han sido trasladados allí se deciden como temporal la edul mediante el radicado 4858 del 15 de agosto del 2014 solicitó la aprobación del acceso en función a la subdirección de planeación territorial y estratégica municipal doctor Juan Manuel Patini expresándole la petición de los mecánicos allí ubicados y los diálogos visitas y análisis realizados por personal de distintas secretarías que se llevaron a cabo en el mismo lugar en el escrito se solicitan dos opciones de acceso uno por la carrera 64C y el otro por la calle 75B mediante oficio número 5158 del 7 de noviembre del 2014 la subdirección de planeación territorial y estratégica municipal dar respuesta al requerimiento y en la misma aclara que la solicitud de acceso por las dos vías no puede ser aprobada según los estudios técnicos por las siguientes razones el decreto 409 del 2007 en su artículo 29 exige una pendiente longitudinal máxima permitida para vías vehiculares del sistema vial será el 16% artículo 36 para el acceso vehicular a desarrollos sobre el sistema vial nacional regional y metropolitano deberá realizarse a través de una vía de servicio si las condiciones topográficas no permiten la accesibilidad vehicular sobre el resto del sistema deberá resolverse a través de bahías la vía sobre la cual propone el acceso 1 es de orden metropolitano y de jerarquía arterial razón por la cual debe tenerse un especial cuidado en los conflictos de tránsito y de seguridad vial en los accesos y o salidas vehiculares que puedan provocar sobre la movilidad del sector el acceso 2 no responde al esquema actual de los últimos diseños del proyecto tranvía de la 80 ya que esta salida será eliminada y la calzada norte de la calle 75B se mantiene a futuro en sentido oriente occidente la propuesta de accesibilidad al lote del caracol debe marcarse en los demás proyectos de ciudad que se están adelantando en cuanto a la reubicación temporal de los contratos de arreglamiento en el lote del caracol documento técnico de soporte del 2009 en su página 157 59 perdón consagra textualmente alojamiento temporal para las unidades económicas con vulnerable vulnerabilidad alta mientras se realiza el centro de comercio y servicios centro de oficios naranjal uno de los principales obstáculos que se tuvo para la ejecución del plan parcial fue la falta de estrategias que garantizaran la protección a la población vulnerable por esta razón para poder iniciar las obras de intervención de cada unidad y actuación se tomó como estrategia de acompañamiento social establecer un monto de 704 salarios mínimos legales vigentes que será utilizado para alojar temporalmente a las unidades económicas que presentan un grado de vulnerabilidad alto esto con el fin de facilitar el traslado de las unidades económicas y así permitir la ejecución de las unidades de actuación de acuerdo con lo anterior las unidades económicas trasladadas al lote de caracol se beneficiarán del arrendamiento temporal que les corresponde según el cálculo para vulnerables altos de 4.7 salarios mínimos legales vigentes recursos que cubren según el cano de arrendamiento de cada unidad varios meses según cada caso pasado dicho periodo deberán asumir los pagos de arrendamiento en el contenedor asignado hasta tanto que la factibilidad de ubicación arquitectura y económica estén concluidas para la ejecución del proyecto de centros y oficios y se dé cumplimiento al decreto de plan parcial con sus asesas y nosotros damos respuesta a cada una de las inquietudes que fueron presentadas por la mesa de concertación ciudadanos unidos todos por Naranjal y por lo tanto damos terminación a esta audiencia agradezco a las personas que quedaron hasta el final muchas gracias gracias